Karol Josef Wojtyla En ese momento, el pequeño Karol entrega su devoción a la Virgen María. Esa unión con la religión se vio mezclada con la disciplina de cuartel que impuso su padre en casa. El joven Wojtyla disfrutaba del fútbol, desempeñándose como arquero. Escalaba montañas, esquiaba, nadaba en ríos y hacía canotaje. Todo un deportista, pero también un apasionado de la poesía, la filosofía y el teatro. Un joven talentoso que combinaba estas actividades con su participación activa en la iglesia, como monaguillo y presidente de la congregación de la Virgen María. En 1938, año en que recibió el Sacramento de la Confirmación, dejó Vadovisa junto a su padre y se matriculó en la Universidad Hagueyónica de Crafovia y en una escuela de teatro. Al año siguiente, la universidad fue cerrada por la ocupación nazi. Karol Wojtyla cambió la vida del teatro y el estudio por el trabajo en las canteras y en una fábrica química, para evitar ser deportado a Alemania. A los 21 años, perdió a su padre. En la soledad, Karol Wojtyla encontró la presencia de Dios e ingresó al Seminario Mayor de Crafovia. El 1 de noviembre de 1946, se ordena como sacerdote en Crafovia y luego ejerce la docencia de teología en su alma mater, la Universidad Hagueyónica. El sacerdote Wojtyla participa del Concilio Vaticano II, iniciado en 1962. En enero de 1964, es nombrado arzobispo de Crafovia por el Papa Pablo VI. En 1967, a los 47 años, Karol Wojtyla es nombrado cardenal y se convierte en el segundo más joven de la época. A la muerte de Juan Pablo I en 1978, el cardenal Wojtyla participa del conclave que elegiría el nuevo pontífice. Allí, a los 58 años, es elegido como Papa de la Iglesia Católica, el más joven del siglo XX y el primero no italiano desde 1523. Gracias.